Mientras el gobierno regional de Junín gasta más de 40 millones de nuevos soles en el mejoramiento de infraestructura hospitalaria y renovación de equipos, ese mismo gasto no lo hace con el capital humano que representa el residentado médico, donde el presidente regional, Vladimir Serrón, estampó su firma comprometiéndose en el financiamiento de seis plazas para el residentado, promesa hecha pero no cumplida. En el hospital Carrión del año pasado sin recibir la remuneración por mi trabajo ni la remuneración por mis guardias que realizo, a pesar de que eso está presupuestado y que todos los residentes del país reciben una remuneración, mientras que nosotros hasta el momento no recibimos ninguna e incluso nos ofrecen pagos que no están de acuerdo a la ley. Entonces ya esto nos ha llevado a mí y a mis compañeras a la necesidad de solicitar por medio del colegio médico que se nos proporcione la posibilidad de que intervengan por nosotros para que se pueda negociar o se pueda realizar el pago como debe ser, como es de ley. El presidente regional ha dicho que no había ningún problema con los residentes, ¿qué opina de estas declaraciones? Bueno, eso es completamente falso. Los médicos residentes que están en pago son los médicos residentes de anestesiología, residentes de cirugía también del hospital Carrión. Así es, aunque usted no lo crea, a estos médicos quienes creyeron en la promesa de especialización de Vladimir Serrón no se les paga por más de ocho meses, lo que significa que no cuentan con seguro y además están expuestos a los riesgos de ser un médico residente, tanto en el hospital Carrión como en el hospital El Carmen, por lo que se sienten burlados, defraudados y exigen cuanto antes el pago de su sueldo. No solamente que han atropellado y vulnerado nuestros derechos como persona humana, sino también pues que estamos bastante sometidos a altos riesgos en los cuales nos podemos pinzar, punzar los dedos o contagiarnos con múltiples enfermedades, puesto que la carrera, como ustedes saben, permanentemente estamos en contacto con secreciones, con sangre, hemoderivados y entonces al no contar con un contrato como debería ser, entonces lógicamente estamos expuestos a estos riesgos porque no contamos con un seguro de salud. Nosotros tenemos que recibir o tenemos que realizar pagos a lo que es la universidad porque este residentado no es gratuito. Aparte de lo que, por no contar con especialmente biblioteca virtual, nosotros tenemos que buscar algunos artículos que la mayoría son en dólares y en paga en línea. Entonces, de todas maneras, en algunas cosas se está mermando nuestro aprendizaje como residentes. Frente a ello, la decana del Colegio Médico Armida Rojas, en aras de solucionar este grave problema, invocó al presidente regional, Vladimir Cerrón, a que cumpla con su compromiso hecho el 2011 al doctor Manuel Núñez Vergara, presidente del Comité Nacional de Residentado. Que mediante el oficio 183-2011 de la gerencia del presidente regional de Junín, se comprometió al financiamiento de seis plazas para residentado médico como postulación a las plazas libres. Esto fue con CONAREME. Que se ha recepcionado una petición de parte de los médicos residentes encabezados por la doctora Danise Jibaja Calvo, con Colegio Médico 52-151, para que el Colegio Médico interponga sus buenos oficios en busca de una solución, toda vez que se encuentran impagos por el periodo de ocho meses en las que vienen ellos realizando su labor como médicos residentes. Por ahora, los médicos residentes se encuentran temerosos de su situación, pues tras esta muy grave denuncia pública, temen que la gestión regional tome represalias en su contra, pero a pesar de ello, invocaron a la pronta solución de este problema, pues para este año se ha pensado incorporar 12 plazas para médicos residentes, quienes podrían terminar en esta terrible e insostenible situación. En la página web del gobierno regional se está informando que van a haber por lo menos 12 plazas de residentes médicos financiadas por el gobierno regional para este año, 2012. Y si no se van a pagar los residentes que actualmente ya tienen ocho meses en pago, ¿cómo se va a financiar o cómo se empieza a pagar o se anuncia que se van a financiar las nuevas plazas?